Bueno mis queridos amigos amantes de fútbol profesional colombiano, dos situaciones de dos jugadores, tanto uno que sale de la América de Cali como el señor Oscar Hernández, jugador venezolano con nacionalidad colombiana, gracias a su familia que desde comienzo de año, este año se incorporó a la América de Cali y que no tuvo un buen funcionamiento dentro del equipo, por lo tanto el Polilla de Silva lo ha descartado y se espera una negociación con Aguárez de Córdoba, el presidente de Aguárez de Córdoba para entrar en negociación y a poderse nacerse a Oscar Hernández, que no funcionó dentro de la expectativa del Polilla de Silva, por otro lado a finales de diciembre se estará haciendo la negociación con Bucaramanga para volver a traerse a la fila nuevamente a Daniel Mosquera que es propiedad de los derechos deportivos de Daniel Mosquera que están dentro del América o sino que Bucaramanga se los termine comprando en diciembre ya que está en modo préstamo con noción de compra hasta diciembre, vamos a ver en que terminaría esta negociación de Daniel Mosquera en el América o quedarían en Bucaramanga, una próxima edición y si yo le iré. ¡Muy, amigos!